General de ESA, 130 años de historia con historias. Todo presente está íntimamente ligado al pasado. Un pueblo huérfano de historia carece de cimientos que apuntalen su proyección futura. Podcast activa contenidos. El Barba Bautista. Llegó a estas tierras en 1902 junto a su hermano Miguel y a su cuñada Francisca. Permaneció soltero toda su vida, ocupando el vacío de hijos propios con el cariño de sus sobrinos. Son precisamente ellos quienes en esta oportunidad nos narran emocionados algunos aspectos de su vida. Barba, en Piamontés, significa tío. Por eso, Bautista Sicardi fue familiarmente conocido con ese apelativo. Traía de Italia el oficio desastre, que no tuvo la oportunidad de estrenar en su país adoptivo, ya que acompañó a su hermano en la actividad de verdulero ambulante. Cuando niño había sufrido un accidente que lo dejó cojo para toda la vida. Por ello, era frecuente que escondiese su pie afectado detrás del sano. Pese a todo, su persona irradiaba afecto y alegría. Sus sobrinos lo recuerdan improvisando con ellos coros que acompañaba con el ritmo de su acordeón. Esa virtud de músico le permitió animar las fiestas familiares. Frecuentemente viajaba a Mendoza por razones comerciales. En uno de esos viajes tuvo la oportunidad de ver una película de suspenso proyectada en episodios. Esa experiencia le permitió transmitir a sus clientes del campo y el argumento de ese expectante film que él, a su vez, narró en episodios. Cada vez que su relato arribaba a situaciones de suspenso, lo postergaba hasta su próxima visita. De esta manera, su ocasional público quedaba intrigado, pero con la promesa hecha por el barba, cuando vuelva le sigo contando. Es de imaginar las ansias de sus clientes por conocer la continuación de tales emocionantes episodios. Hay una curiosa historia que nos contó su sobrino, don Francisco Sicardi. Nos relató que su tío Bautista asistía en Italia como aprendiz desastre a una casa donde vivía una anciana inválida. Bautista, respondiendo a sus más puros sentimientos, solía sacarla de paseo en su silla de ruedas. La viejecita, enternecida por su bondad, solía repetirle «Eres tan bueno que cuando me muera, te voy a enviar el número». Antiguamente, existía la promesa de los ancianos de transmitir desde el más allá, a través de los sueños, un número determinado a un ser querido para que éste pudiese obtener ganancias en loterías u otro juego de azar. Curiosamente, el barba Bautista recibió en un sueño el número, el cual efectivamente resultó premiado. Pero el destino quiso que no lo pudiese conseguir a tiempo. Indudablemente, Bautista Sicardi fue un ser muy especial. Algunos lo recordarán alegrando tertulias familiares con su acordeón. Otros, los más cercanos, aún perplejos, memorizarán sus palabras, anunciando que algún día verán cine sin salir de sus hogares. La televisión y el video confirmaron ese anuncio anticipado. General de ESA 130 años de historia con historias Esta fue una producción exclusiva de Activa Contenidos Extraído del latir de un siglo Grupo Redactor Centenario Escucha toda la producción en nuestras redes Activa General de ESA